Hola, ¿qué hay? Soy Darío Hueta y vengo a traerte las últimas noticias sobre la varita mágica. Lo primero que quiero hacer es daros las gracias, daros las gracias a todos los que me habéis escrito y me habéis dicho que os gusta mucho este formato que he iniciado. La verdad es que ha sido una sorpresa para mí y ya que me habéis dicho que os ha gustado, pues lo seguiremos haciendo a ver si lo podemos mejorar. La verdad es que estoy contento por vuestras muestras de apoyo. Iniciamos uno nuevo, el segundo blog, en el que os voy a comentar lo que podéis encontrar en la web a partir de ahora, cosas nuevas, cosas muy interesantes y ya no solo en la web, sino en la tienda de Valencia, de la varita mágica Valencia. y lo que es en la tienda de Valita Mágica en Madrid. Ahí tenéis estos artículos que os voy a mostrar, son cosas un poquito especiales, un poquito más individuales para aquella gente que busca este tipo de material. Os lo voy a enseñar. Mira, esto que parece pequeñito que es una bolsita, es humo en los dedos. En la punta de los dedos puedes hacer humo, para hacer desaparecer una moneda, para hacer cualquier falso depósito en el que pueda desaparecer algo con un poquito de humo. Es muy sencillo, muy fácil. Y todos los artículos que voy a mostrar, podéis ver abajo de este vídeo, los enlaces a los vídeos demostrativos de los juegos. Entonces así ya podéis ver esto lo que hace, por ejemplo. Bien. Voy a poner la lista abajo, para que tengáis acceso rápido. Otra de las cosas es algodón flash. Este es un papel algodón flash normal, con una diferencia y es que tiene un poquito más de cantidad y vale un poquito menos de dinero, pero de mucha calidad, está muy bien y seguro que si lo probáis os va a gustar. Hemos traído papel flash extra fino. ¿Para qué sirve? Muy sencillo. Muchas veces vosotros me comentáis la dificultad que hay para hacer una rosa de papel, para hacerla flotar o para regalarla o lo que sea. Y entonces hacer la flor cuesta un poquito, porque el papel es grueso y entonces no se hace bien. Este papel es extra fino, papel flash para que podáis hacer aparecer la rosa y lo que queráis. Es lo mismo, pero más fino. Una novedad también en papel flash es esto, y es que aunque parezca normal y corriente como los demás, se traduce en una fuerte llamarada roja. En vez del típico amarillo, pues una llamarada roja. Tenéis un vídeo demostrativo de esto también, aunque en la cámara no sale todo lo rojo que se ve, realmente en directo sí que se ve perfectamente una llamarada roja. Es lo mismo, pero con una llama roja. Una de las cosas que hemos conseguido es este tipo de papel. Es papel bengala. No sé si vosotros conocéis un aditivo que se echa en el papel para que haga chispitas. Bueno, pues este papel ya lo lleva. Solo tenéis que coger el trocito que necesitáis, prenderle y salen las chispas. También tenéis el vídeo, en que lo podéis ver. Y para terminar, pues si queréis hacer una rosa en color, pues mira, tenéis este papel flash que tiene rojo y verde para el tallo y para la flor. Y cuando hagáis la rosa, pues ya tenéis los colores hechos y siempre va a quedar un poquito más bonito. Esto va en cinco hojas. En paquetes de cinco hojas. ¿Qué más tenemos así como novedad que hemos puesto en la web? Bueno, pues hemos puesto un viaje de lápices de colores. Se pueden hacer varias rutinas con ello. Esto es ideal para combinar con un coloring book o con cualquier cosa que hagas con niños, con lápices de colores, en los que uno de ellos lo que hace es desaparecer los colores y en el otro aparecen los colores. Es decir, tiene dos juegos, uno para hacer desaparecer, otro para hacer aparecer. Viajan todos los lápices. Puedes entregar uno, que es el que después falta en el otro lado. En el vídeo demostrativo podéis ver las distintas combinaciones que podéis hacer con esto. George Iglesias, un buen material, material profesional. Para que lo incluáis en vuestro repertorio de magia infantil. Para terminar, una de las cosas que os quiero enseñar es una producción de botes de pringles, de botes de patatas. Como bien sabéis, casi siempre hacemos pase-pasa de botellas o multiplicación de botellas. Bueno, pues aquí lo tenéis con lo que es un paquete de papas. Para los niños y todo esto, pues yo creo que es un poquito más adecuado, es el mismo efecto y lo podéis combinar un poquito como queráis. También tenéis el vídeo demostrativo. ¿Bien? ¿Qué más os quiero decir? Bueno, pues las actuaciones que va a haber en Valencia esta semana. ¿Bien? Mirad. Por supuesto, como yo os dije, estamos en fallas. Eso quiere decir que fiesta, magia y petardos esta semana está repleto. Lo que pasa es que así como la magia no se concentra en un punto específico, esta semana, en la semana de fallas, cada mago está en un casal fallero, está haciendo magia para una comisión de fallas y estamos desperdigados, con lo cual no es un sitio donde pueda asistir alguien de fuera, ¿no? Estamos en sitios privados. Pero bueno, pero seguro que si tienes un casal cerca y te quieres acercar, seguro que preguntas cuándo viene el mago y podrás verlo, si te apetece. En otro orden de cosas, tú puedes ver magia en el microteatre de Valencia, en la calle Cádiz. Allí está Che Miguelindo y Si Casero haciendo magia los sábados y los domingos. El sábado tengo aquí el horario es de 5 a 7, de 17 a 19 horas por la tarde y los domingos de 12 a 2, de 12 de mediodía a 2 de mediodía. Chemi y Magic Easy estarán haciendo magia familiar en microteatro. Sábado con el Saturday Night a Peter Parker, en el teatro Taria, este sábado 21, a las 11 y media de la noche. Así que si queréis ver un espectáculo completo de magia, ahí podéis ir el sábado por la noche. Podéis ir el sábado por la mañana a microteatre y el sábado por la noche al teatro Taria y el domingo a microteatre otra vez. O sea que no podéis quejar, este fin de semana repleto de magia. Y os adelanto, en junio vendrá Dani Mateo, Dani Mateo a Valencia con el espectáculo PK 2.0. Ya sabéis que Dani Mateo es el colaborador de Wyoming en La Sexta y tiene un espectáculo de monólogo y mucha risa. Va a venir en junio y tenemos entradas a la venta, entradas anticipadas aquí en la Varita Valencia para el que quiera reservar una entrada antes de que se haga tarde y seguro que se llena y es mejor que tengáis la entrada ya. En la Varita Valencia tenéis las entradas disponibles para comprarlas cuando queráis. Para terminar, no sé si sabéis que ahora el mes que viene, en abril, tenemos el encuentro de Almusafes, el encuentro internacional de magia de Almusafes. Ya tenemos en primicia lo que es el programa, el programa definitivo. Aquí están todos los artistas. Y el que quiera asistir, yo creo que ya quedan muy poquitas plazas disponibles. Empieza este año como lo que da, empieza el jueves día 9. ¿Por qué? Porque lo que es el concurso se ha alargado un día más porque ha habido avalancha de concursantes. Y para no quitar a nadie, pues jueves, viernes es el concurso. Se hace dos días y el sábado. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues aquí tenéis. Si alguien quiere pasarse por la tienda y obtener uno porque haga falta, porque quiera tenerlo para ir observando lo que van a hacer, pues para nuestros clientes disponibles los programas de Almusafes Magic de este año. Y poca cosa más. Esto ha sido todo. Espero que os guste estas noticias y de ser así, pues gracias por vuestros comentarios. seguiremos informando. Buenas tardes y hasta luego.